Colombiano finalmente Joe Biden ganó las elecciones en Estados Unidos y desde ya se empiezan a ver las primeras reacciones de la ambonería en el ámbito político a nivel mundial y especialmente en Colombia con el subpresidente Iván Duque y con la vicepresidenta Marta Lucia Ramírez y además muchos usuarios en las redes sociales hacen sus análisis y proyecciones de lo que debe suceder en Colombia en el 2022 que según los usuarios en las redes debe ser algo parecido a lo que pasó hoy en Estados Unidos. Estados Unidos es decir que se presente un cambio político bastante grande e interesante para nuestro país y además que saquemos obviamente al uribismo del poder de la presidencia y del congreso de la república y que muchos de los partidos tradicionales que históricamente han estado en el congreso manejando y manipulando y haciendo lo que se les da la gana también salgan del congreso a eso es lo que del país Colombia debe apuntarle en el 2022 pero cómo quedó el panorama electoral en Estados Unidos pues resulta que Biden necesitaba los 270 votos del colegio electoral para ganar las elecciones y a hoy en día a las tres y media de la tarde ya tiene 290 votos de ese colegio electoral claramente ya es declarado presidente de Estados Unidos. Trump está haciendo una pataleta bastante grande está diciendo que pues no le va a entregar el poder a Joe Biden y que va a hacer todo lo posible para reelegirse. Estados como Pensilvania como Nevada eran los que estaban como ahí en duda que iba a suceder si Joe Biden iba a sobrepasar para darlo como ganador iba a sobrepasar a Donald Trump para finalmente quedarse con esos votos del colegio electoral. finalmente este sábado con el reporte que dieron las autoridades electorales en esos estados los medios de comunicación en Estados Unidos pues dieron como ganador a Joe Biden. esta es la página de Fox News para que vean Fox News que es el medio propagandista de Donald Trump está dando como ganador también a Joe Biden y además no solo lo da como ganador con los 290 votos porque es que resulta los demás medios de Estados Unidos lo están dando como ganador con 272 otros con 280 y pico Fox News lo da con 290 es decir ya pues prácticamente dice que gano en Pensilvania que gano en Nevada y que tienen estos momentos esos 290 votos del colegio electoral pero que ha sucedido en Colombia como ha reaccionado la gente y los políticos frente a esta noticia de el triunfo de Joe Biden en Estados Unidos mucha gente está diciendo hoy sale Donald Trump en el 2022 saldrá Uribe del poder y a eso es a lo que debemos apostarle en Colombia. miren lo que pasó en Bolivia hace dos semanas le hicieron el golpe de estado a Evo Morales y ahora ganó con el mismo porcentaje el 55% de los votos el candidato que puso Evo Morales en Bolivia ahora Trump sale de la presidencia en Estados Unidos ese fascismo esa manera de gobernar dictatorial de este tipo de personajes con ese tipo de ignorancia pues ya debe acabarse en la política mundial y hoy sale Trump no tanto que haya ganado Joe Biden sino que salió Trump perdió Trump y perdió o perdieron todos los que representan esa misma política que en el caso de Colombia es el uribismo y en el 2022 Uribe debe salir de la presidencia porque ese es prácticamente el que está gobernando este país pero vean la hipocresía vean el cinismo es que no tiene ni un ápice de vergüenza este subpresidente Iván Duque después que apoyó a Donald Trump después que su partido se fue a Florida se fue a Estados Unidos a hacerle campaña a Trump a decir que Joe Biden era socialista Castro chavista a meterse a intentar incidir o influir en las elecciones de Estados Unidos más que todo en la Florida con los latinos ahora sale a felicitar a Joe Biden a decir que es el nuevo presidente de Estados Unidos y a Kamala Harris primera mujer vicepresidenta de Estados Unidos les deseamos los mejores éxitos en su gestión trabajaremos juntos en fortalecer la agenda común en comercio, medio ambiente, seguridad y lucha contra el crimen transnacional dice este sinvergüenza de Iván Duque cuando veíamos a su partido diciendo cuanta barbaridad se puedan imaginar en contra de Joe Biden y apoyando a Trump esto es lo que consiguen estos sinvergüenzas del uribismo que no saben gobernar que en lugar de estar trabajando para el bienestar de Colombia trabajan constantemente para el bienestar de ellos mismos en lugar de haber mantenido esa política bipartidista con Estados Unidos en lugar de construir unas relaciones internacionales sanas que sin intentar meterse en elecciones de otros países como lo estaban haciendo ellos vulnerando la soberanía de ese país miren a dónde hemos llegado un Joe Biden que no sabemos qué vaya a hacer con Colombia qué tipo de políticas vaya a fomentar sobre nuestro país gracias al uribismo, gracias a Iván Duque lo que sí sabemos es que Biden apoyó el proceso de paz el plan Colombia y otros temas importantes para Colombia ojalá llegue con mano dura y pues presione a todos estos uribistas y al gobierno para que cumplan el acuerdo de paz para que empiecen a trabajar realmente por los derechos humanos para que empiecen a trabajar realmente por este país ojalá sea así y no simplemente llegue con actitudes revanchistas en contra del uribismo por haber apoyado a Trump y más que eso es que más allá de haber apoyado a Trump es haber utilizado las mismas artimañas que utilizan en Colombia en la Florida, en Estados Unidos para atacar a Joe Biden para tratar de conseguir los votos de los latinos eso es preocupante y ahora sale con este cinismo tan grande a decir esta barbaridad obviamente ya lo acusan de hipócrita al subpresidente Iván Duque también Marta Lucia Ramírez y esto es muy interesante porque ella dice ser la primera mujer vicepresidenta es una gran responsabilidad para aportar y tener impacto en la transformación social en especial cuando hay mujeres que rompen paradigmas en beneficio de sus pueblos muchos éxitos Biden y Kamala dice esta señora a ver ella dice que es un reto ser la primera mujer vicepresidenta una responsabilidad y tener un impacto en la transformación social yo me pregunto ¿qué impacto ha tenido el hecho de que Marta Lucia Ramírez sea la primera vicepresidenta mujer en Colombia? ¿qué ha hecho esta señora por este país? es que la última vez que salió en los medios fue por el tema de su hermano no sé si recuerden lo del hermano que al parecer había llevado droga a Estados Unidos y todo ese tema eso es lo más grande que ha hecho esta señora lo que le ha sucedido en este gobierno ¿qué es lo más grande que ha promovido Marta Lucia Ramírez? ¿cuál es su trabajo por los derechos de las mujeres? ¿cuál es su trabajo feminista? ¿cuál es su trabajo en pro de los derechos humanos de la mujer por la responsabilidad que ella dice para aportar a las mujeres en Colombia? nada es que sin hablar solo de las mujeres hablemos por todo el país ¿qué ha hecho Marta Lucia Ramírez por este país? nada no han hecho nada simplemente servir como borrego de Álvaro Uribe y servir a sus intereses políticos y ahora sale a darle lecciones a Harris ahora que queda como la primera vicepresidenta de Estados Unidos a darle lecciones una señora como Marta Lucia Ramírez Colombia ha tenido y tendrá siempre una relación bipartidista mentiras vean las mentiras de ellos el embajador Pachito Santos intentó incidir en las elecciones en Estados Unidos buscándole votos a Trump y difundiendo ese mensaje manipulador de que supuestamente Biden era socialista y castrochavista y ahora salen a decir ah no es que nosotros tenemos unas relaciones bipartidistas es que nosotros no nos metemos en nada y siempre hemos mantenido esas relaciones bipartidistas que mentirosos y manipuladores cínicos e hipócritas así se ven ellos y es que nos intentan meter los dedos a la boca a los colombianos y al mundo entero cuando es que a ver es que hacen las cosas a la luz de las cámaras a la luz de los medios delante de todo el mundo y después salen a decir que ellos no hicieron nada así son los uribistas y así es este gobierno cuando todo el mundo vio lo que hicieron pero vamos a empezar a analizar rápidamente qué ha pasado en estas elecciones resulta que apareció el uribista trumpista en Estados Unidos este señor salió ante los medios a decir que plomo era lo que venía que si trump no ganaba iban a sacar sus armas prácticamente ustedes recuerdan un señor este señor este que durante las manifestaciones uribistas dijo que plomo era lo que venía ahora que había ganado el uribismo las elecciones y que ellos iban a estar en el poder es lo mismo representan el mismo tipo de política la el mismo la misma manera de reaccionar los mismos personajes los seguidores de trump y los seguidores de álvar uribe y eso es lo que ofrecen en eeuu y esto es lo que ofrecen en colombia menos mal es que a ver no es que joe biden haya ganado y que representa el progresismo y que representa un cambio muy grande eso no se celebra porque joe biden es lo mismo es como una derecha moderada en eeuu pero hombre estamos hablando de un loco como donald trump estamos hablando de locos seguidores de trump estamos hablando de que trump se salió del acuerdo de parís por el cambio climático estamos hablando de que trump pisoteó a colombia y colombia lo que hacía era arrodillarse a trump estamos hablando de temas muy graves de derechos humanos en eeuu y a nivel mundial estamos hablando de que si dejaban a trump cuatro años más en la presidencia iban a suceder cosas bastante graves porque es una de las potencias mundiales y manejan muchos hilos políticos a nivel mundial entonces por lo menos el acuerdo de paz en colombia con la far estaba en peligro gracias a ese apoyo que estaba dando trump al uribismo para hacer trizas el acuerdo de paz o esa tensión entre colombia y venezuela tan grande trump con el uribismo promoviendo un enfrentamiento entre los dos países imagínense a donde podría llevar eso muchas cosas acá el hecho no es que ganó joe biden sino que perdió a donald trump eso es lo importante y perdió al uribismo y también es importante hablar que joe biden puede promover algunos temas interesantes por lo menos ya aseguró que iba a volver a eeuu al acuerdo de parís sobre el clima es importante que vuelvan que se vuelva a inmiscuir en ese tema es importante el tema el acuerdo de paz entre otros que joe biden pues si puede representar pero no podemos hablar de que con biden en la presidencia de eeuu va a haber un cambio super mega grande pero lo importante es que trump haya perdido vean esto por lo menos juan manuel santos publicó que ganó el mundo ganó eeuu ganó colombia felicidades amigo joe biden por eso biden es uno de los que ha apoyado el acuerdo de paz por esa cercanía con santos petro también salió a pronunciarse sobre este triunfo con biden hay que abrir un diálogo constructivo alrededor de un pacto verde para luchar conjuntamente contra el cambio climático que implica una economía descarbonizada y la recuperación de las selvas y bosques dos la paz de la región tres el cambio de política antidrogas importantísimo eso también con biden se puede empezar a hablar sobre la regulación de las drogas en eeuu y esa política que se promueva alrededor del mundo cepeda dijo ha sido derrotado el aliado principal del uribismo en el plano internacional golpe demoledor para el gobierno de duque que hipotecó toda su política exterior a defender a trump del gobierno de presidente joe biden espero respaldo y apoyo al proceso de paz importantísimo para presionar al uribismo para que cumplan con el acuerdo de paz barreras también salió a decir el triunfo de biden es un triunfo de la democracia del mundo un triunfo para la paz y una derrota del eje trump uribe y duque esto también me pareció muy chistoso porque maría fernanda cabal estaba intentando también promover el supuesto voto latino en eeuu apoyo a trump con toda y se ponía hasta tapabocas de trump 2020 y ahora pues salió terriblemente quemada en esta situación antonio sanguino también pues hablando sobre este tema diciendo que se había derrotado el discurso de la xenofobia que el discurso negacionista frente al cambio climático que eso es importantísimo el racismo de donald trump también se habla sobre esto que resulta que un ex asesor de barack obama dijo en una entrevista para el tiempo que el apoyo bipartidista para colombia está en riesgo por esta campaña que había hecho el uribismo a favor de trump en eeuu y para finalizar sergio fajardo también dice que siente aire fresco imagínense y pues apoyando a harris la vicepresidenta la primera vicepresidenta mujer de eeuu publica una foto con ella dándoselas ahí mejor dicho de muy cercano a harris y a joe biden entonces colombianos así están las cosas el uribismo perdió si perdió donald trump importantísimo eso pues va a darle un respiro al mundo por lo menos en la medida de lo posible pero no es que con joe biden vaya a cambiar muchas cosas en el país pero si podríamos hablar del tema del cambio climático del acuerdo de paz temas de derechos humanos y de la lucha contra las drogas una lucha verdaderamente certera no lo mismo que hemos hecho durante muchas décadas y que es una guerra prácticamente fallida entonces así están las cosas con esto el uribismo posiblemente empiece más en decadencia más de lo que ha venido estos años y en el 2022 ojalá salgamos en mayoría los colombianos a votar en contra del uribismo para sacarlos del poder y empezar a dar pasos de transformación en colombia y de tranquilidad para nuestro país en todos los ámbitos que nos interesan y pues hablar también de la hipocresía del uribismo ahora que les toca lambonearle a joe biden después de que lo atacaron de todas las maneras diciéndole castro chavista y socialista colombianos hasta acá este vídeo gracias por ver nos vemos en la próxima adiós chavista